Más de 5.600 bomberos luchan contra las llamas en el gigantesco y mortífero incendio que quema el norte de California, a la espera de que se cumplan los pronósticos que vaticinan para el próximo miércoles las primeras lluvias desde hace meses. El bautizado como Camp Fire se ha cobrado la vida de por lo menos 77 personas, mientras que otras 1.276 permanecen desaparecidas a causa del fuego que ha engullido por completo la localidad de Paradis, de 26.000 habitantes y destruido más de 13.000 edificios. Los bomberos que en las últimas horas han visto cómo el fuerte viento les dificultaba las tareas de extinción, confían en las predicciones del Servicio Nacional de Meteorología, según las cuales el miércoles llegará las primeras lluvias a una zona extremadamente seca que no ha visto llover desde hace meses. Los meteorólogos están casi seguros de que ese día habrá precipitaciones con el condado de Wood, escenario de los fuegos aunque no en una cantidad suficiente como para provocar desprendimientos de tierra.